Bueno, ¿y ahora dónde estamos? Un árbol aquí en medio Una puerta más rara Ascensor de enlace Ascensor de enlace Vale, voy a ir por el otro lado primero ¿Escucha un paso? Estoy paranoico ya Otra puerta ¿Qué que dice? Depósito ¿De qué? Vale ¿Y aquí? Laboratorio biológico Laboratorio biológico Hidros Upnaut Edición Antarctica Upnaut Derby Pickman Del 48 al 49 Está así se ha abierto He cambiado la música ¿Qué? ¿Qué? Nota El doctor Fausto apenas suelta a prenda de cómo ideó el extraño dispositivo de exploración que construyó hace años Lo único que ha dicho es que se topó con un par de libros prohibido y evitado sobre un dispositivo de origen extraterrestre No obstante, esas fuentes no insinúan que exista alguno en la tierra salvo en los sueños de aquellos a los que les guste mascar ciertas plantas alucinógenas Hmm, ya empezamos con las drogas Las acciones realizadas en las salas reuniones para adoptar nuestro sistema nervioso Los impulsos extraterrestres de la máquina nos resultaron aterradores al principio Si se usa demasiado afecta muchísimo el cuerpo Pero ahora estoy acostumbrado a las sensaciones no humanas He empezado a sentir como si el dispositivo me despejara la mente para que fuera capaz de absorber mucho más que antes Me siento libre y mucho más receptivo No obstante, la más peculiaridad de las acciones es que, como una experiencia compartida, recibo impresiones, ideas e incluso recuerdos que pertenecen a otros participantes Normalmente mi mente vaga a dejar de las acciones y no puedo centrarme hasta que no he dormido a ninguna Es extraño, el dispositivo desorienta sin duda los sentimientos y las funciones corporales Pero creo que lo que ofrece es de una importancia inmensa Cilindro de fonógrafo Cilindro de fonógrafo Cilindro de fonógrafo Cilindro de fonógrafo Vale Esto que coño es Eh, algo se puede hacer aquí Amigo Que es esto, hostia ¿Qué coño salió el gato ese? ¿Y por qué se ha encendido esa luz? Mira el gato ¿Cómo ve la planta esta esto que es? Uff, me recuerda a alguien ¿No? No, no, no ¿Ok? ¿Qué te vale sentirme? ¿No puedo respirar? No puedo respirar ¿Lo ves? ¿Lo puedo respirar? ¿O día? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Madre mía, el colgón que llevo, la caja, se ha abierto esto, me dejé allí aquello sin explorar. Bueno, voy para abajo a ver. ¿What the fuck? ¿Puedo entrar? Vale. Parece que me afecta. De cierta manera. Eh, aquí muerto. ¿O qué es esto? Una llave, vale. ¿Y una nota? Hemos terminado de excavar el monolipto que esperaba en silencio a que algún alma lo visitara de nuevo y que estaba situado dentro del edificio circular al que lleguemos desde el ascensor de enlace, hacia donde iba el bicho ese. La aparición. Esa magnífica talla estaba en medio enterrabada bajo un montón de escombros y probablemente proceda de los comienzos de la historia. Por primera vez no soy capaz de describir con exactitud mis sentimientos cuando miro con asombro esta gigantesca obra de piedra dentro de estas antiquísimas salas del silencio. Solo Dios sabe cuántos años han pasado desde que se construyó. Solo pensar en su antigüedad me pone los pelos de gallina. ¿Qué civilización podría haber construido algo tan grandioso ahora que se despide sin revelar los secretos de sus creadores? Además, incluso, aunque la mayoría de estas tallas están dañadas y no se pueden reparar, hemos avistado símbolos parecidos a los del arte rupreste del desierto del Sahara, al sudeste de Argelia. No tenemos ninguna prueba de que sugiera nada, pero Cornel Blake se aferra a la teoría de la deriva continental. En cualquier caso, no tenemos datos suficientes sobre su antigüedad, pero está claro que hay que reescribir la historia. Oh, sí. Estas son las especies prehumanas que encontramos en una caja muy cerca del sur de la base. Es decir, prehumanas. ¿Quién es esto? Es imposible determinar con tanta descomposición. Oh, sí. Estas son las especies prehumanas que encontramos en una caja. en una caja muy cerca del sur de la base. Oh, sí. Estas son las especies prehumanas que encontramos en una caja muy cerca del sur de la base. Calla, hombre. Supongo que son todos iguales, ¿no? No se abre ahí el gato. El gato me la ha liado. Me atravieso la puerta. Soy un poltergeist. Vamos a encender la luz. Ya empezamos. No sé si se puede escuchar, pero... Estoy intentando... ...seguirme... 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 ...¿Quién era? Otro ascensor... ...el ascensor de enlace configurador llega hasta la torre y hasta los piezas inferiores bajo la base. El equipo del campamento y las piezas de los submarinos portátiles están transportando al primer campamento, torre base, entrada de caverna. Vale. Esto estamos en la base. Vale. Podemos ir arriba o abajo. Bueno. Vamos a intentar ir arriba. Vale. Necesito algo. Supongo que con la llave que le he cogido al cadáver... ...encontraré la llave del ascensor. ...¿Pero dónde? Vale. ¿Será por aquí? No. Voy a probar todas estas puertas... ...o si no... ...puede que sea aquella. La llave que encontré. Bingo. Uff. Me estoy englobando otra vez. Uff. Me estoy englobando otra vez. No puedo coger nada. Ah, vale. Me tenía que acercar. No toque. ¿Por qué toca? No puedo coger nada. ¿Por qué? No puedo coger nada. Ya. Creo que deberías retirarse de tu habitación. Voy a buscar un poco más. ¡Madre mía! Llevas ahí manteca de la buena, niño. No se le ve la cara. Supongo que tendrán que tocar esto otra vez, ¿no? ¿Y ahora para dónde? Para acá. ¿Dónde me habéis traído? ¿Dónde me habéis traído? Vale. Y ahora, por aquí. Me recuerda al layer of fear de esta parte. Vale. 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 ¿Qué es por aquí? ¿Y ahora? Supongo que eso no es bueno, ¿no? ¿Tenía que pasar? ¿O no? Parece que tenía que pasar Pronunciación del 6 Nota libre La cronología y historia científica del continente deshabitado Publicación de la Universidad de Brown, 1892 Estas criaturas, con forma humanoide, nos recordaron en un principio Escultura de los guerreros de terracota esculpido como arte funerario Y enterrado con el primer emperador de China Para protegerlo en la otra vida No obstante, al jugarlo escrito en alguno de los bajos relieves Ahora creemos que estos muñecos de madera o cólems Se usaban para realizar algunas tareas para sus maestros Como la figura funerada de Egipta Usawwiti O como se diga En un gran siervo de su dueño en la otra vida Hemos visto golem de distintos tamaños Y resultaba tener que volver a los más grandes Sentados en silencio en su banco de roca tallada y pulida Como si esperaran una orden Ay no, podía Ah vale, este es el que he visto ya Ni que hay otro no Cuando el Dr. Faut se hizo en elogio acerca de una sustancia de origen ritualista La llamo de verdad se Trate de simular mi tedio Ya que no tengo necesidad de reconocer su mérito Respecto a algo que yo ya sabía de tiempo inmemorable De versaje La bebida legendaria de los mitos más antiguos Voy a hablar de estas que realizan mezclas de décadas Cuando estaba escribiendo mi tesis de Salvia Divinorum También conocida como la hierba de María Hierba María, ¿ves? Otra hogar, es que lo he dicho Una planta eteógena usada principalmente en ceremonias religiosas o chamánicas Durante los siglos, durante siglos, la única información que se podía obtener sobre ella Era acerca de sus míticas propiedades psicóticas Algunas fuentes decían que era la bebida de los dioses Mientras otras hablaban de que constituía una llave que abría puertas a lugares que se ubicaban más allá de los sentidos humanos convencionales El único puente que hay que atravesar para abandonar las restricciones corporales de la carne La mayoría de los eruditos habrían matado por una pista sobre alguno de sus ingredientes desconocidos Me pasé toda mi carrera en su busca Una nueva fórmula está adquiriendo forma en mi mente, creo que podría producirla Si no es igual que la original, al menos será una variante de esa mezcla legendaria De Versace, o de Versace, o como se diga Con las nuevas pistas que he encontrado de detrás, que trabajo aquí Ah, vale, esto es como el diario o los documentos que yo recogiendo Vale ¿Qué es esto? Hongos Vale Tendré que entrar aquí de nuevo O ir al Afonso Me falta una llave Pero no sé qué llaves Otro libro Tendré que ir aquí Parece que no ¿Qué necesitas de medidas para esto? Paras Otro libro Otro libro Podemos Podemos y Vamos a revisar a ver si se ha quedado algo por aquí Amigo, coger una palanca, supongo que esto será para ascensor, entonces la otra llave Bueno, vamos a comprobarlo y si no seguimos buscando Amigo, arriba o abajo, vamos para arriba Parece abajo más que arriba, pero bueno, ya estamos aquí ¿Qué es esto? Un objeto decorativo metálico Otra visión ¿Quién eres? Manifiestate This is amazing Most of the ground level structures have been crumbled and rounded from untold eons of savage storms And thus weathered into shapeless ruins However, both the ground level and the cavern systems below are clearly displayed in these bas-reliefs The most striking features depicted in this grand panorama, I believe Are the tall, occasional towering spires, which somehow resemble a lighthouse They all seem like focusing a light beam towards a colossal structure in the center Hmm, could there be some sort of religious meaning behind this Or simply something that has a more practical use I'm not sure I'm not sure Vale Supongo que tengo que continuar Y esto que es So, this is the strong light that can be seen from ground level Vale Vale Vamos hacia abajo entonces Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿GIADOS PPrime Trabajo 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 Hacia abajo. Hacia abajo.